El día 30 de enero y que se celebra el Día por la Paz. Hay una serie de actividades que están previstas, que se van a hacer en todos los grupos del centro. Y esta actividad en concreto dura dos horas. La vais a tener conmigo y luego la vais a continuar con Gloria. Bueno, se trata de que primero vamos a ver una serie de imágenes y luego en equipo, lo tenéis que hacer serio, porque si no, no lo hacemos. Tenéis que ir siguiendo cada uno de los pasos que os aparecen aquí en la fichita que os voy a entregar por equipo. Y va a ser fundamentalmente comentar qué os parecen estas imágenes en equipo, ponerlo en común. Luego también tenemos otras actividades, otras tareas que son comentar una serie de testimonios personales, de documentos que os voy a entregar. Y en la hora siguiente con Gloria haréis un debate sobre el tema y bueno, con eso ya vamos por cerrar la actividad. ¿De acuerdo? Antes y después de un buen día, mirad cómo quedaría. ¿Lo ves? ¿Vale? ¿Por qué yo voy a entregar? ¿Vale? Mirad cómo queda, el espacio que queda. ¿Vale? Bueno. Y el parque donde pasaban las tardes con tus amigos. Ahora es esto. ¿Vale? Voy a poneros en situación, imaginaos que está en el bar. O, por ejemplo, mirad vuestra organización. ¿Vale? ¿Cómo quedaría? ¿Vale? ¿Eh? Esa es la misma cosa. A ver. Mirad, por ejemplo, el bar en el que ibais a comer de vez en cuando con vuestra familia. Ya no está, mirad a lo que ha quedado el bar. ¿Vale? O, por ejemplo, al llegar a casa, os encontráis a vuestros hermanos en este estado. ¿Vale? O, y encima, para colmo, no podéis llevarlos al hospital porque el hospital se ha quedado convertido en ese amasito que veis. ¿Vale? Y lo último ya, lo peor de todo, lo que no tiene remedio, es el caso de un amigo vuestro que cuando, bueno, lleva a casa descubre que no va a volver a ver a su hermana. ¿Vale? Eso es ya lo peor de todo. Bueno, perfecto. La foto, en equipo, ¿vale? Sacáis un folio, comentáis un poco qué creéis que ha pasado aquí, ¿vale? Cada persona, cada miembro del equipo va a escribir una frase, ¿vale? La distribución que nos parece un poco mal, que está mal distribuido en los refugiados en Europa, porque hay países en los que hay muchos refugiados y dentro en los que no hay casi ningún refugiado. Me parece muy mal la distribución que ha habido en Europa por la Unión Europea, porque hay mucha descompensación en España, hay muy poco, en Francia también, en Alemania hay muchísimos, en Turquía también, y es muy mal. Yo pienso que debería de haber más refugiados, pero tampoco tanto, porque al igual que en ese país hay muchos problemas, en España también hay ya varios problemas. Y sobre todo si los españoles son la mitad de un paro, van a entrar más gente, entonces van a entrar también españolas en paro, y esas personas también en paro, o sea, que se han venido a un país en el que estamos en crisis, con poquísima economía y van a estar igual que en otros lados. Pero tampoco le podemos dejar muriéndose en su país. Pero no van a tener que hacer ni trabajo, porque aquí no van a tener que hacer ni trabajo, porque aquí no van a tener que ir manipulando para la cabeza. ¿Vale? Es la única diferencia. ¿Deberían entrar refugiados a España, pero también a otros países que no lo pueden evitar evitativamente? Deberían entrar los mismos refugiados a todos los países, una distribución igualada, porque me parece mal que en un país entre un montón y luego en otro no... ¿Vale? Es que también se mantiene la economía. Depender de... Y depende de... Y depende de... Y depende de la plana de España. Y par de concentrarme a los calentrados en Turquía, por ejemplo, porque a pesar que no cabemos, y recomendarse mucho tiempo y decir que no hay que hacer el país a la vez. Que un día no son lo que España. Es algo, ¿no? Mi compañera ha dicho que es mejor que se queden en sus países a ir bombardeando y yo pienso que es mejor que se vengan a los campos de refugiados y así pueden encontrar un trabajo y tener más higiene que allí viene. En serio, yo no he dicho que se queden en sus países, porque eso te lo ha sacado de lo que tú quieras. Yo no he dicho que se queden allí. Yo he dicho que se vayan en otros países con más economía y con mejor desarrollo. Porque sería el mejor que su país. Gracias por ver el video.